hola hola cómo están espero que estén teniendo un buen día o que su día ha comenzado muy bien aquí les tengo sus cartitas del día vamos a comenzar aquí vamos con aries no sé por qué para ustedes hoy tenemos al loco al 9 de discos y al rey de discos muy muy buenas cartas ok aquí te están hablando de nuevos comienzos nuevos comienzos vamos a decirlo con empoderamiento que estás agarrando fuerza ya estás a te estás empujando hacia un mejor lugar hacia mejores cosas donde se va a estabilizar toda tu vida ok creo que has tomado la decisión de hacer cambios y gracias a esos cambios que tú estás haciendo que vas a comenzar en ti se te abren tus caminos de la prosperidad de la abundancia de un empoderamiento de estabilidad de seguridad ok una persona una persona muy estable o que eso tiene muy muy buenos tiempos en tu economía no me dicen aquí de que no preguntes cómo no preguntes cuándo ok las cosas van a llegar solitas y te van a tener bastante bastante felicidad ok aquí lo que te están diciendo es que te mantengas en una energía bien positiva ok no traigas malos pensamientos porque puedes causarte bloqueos en esta cuestión ok vamos a ver qué te dice tu oráculo te salió la araña ok otra mira misterio dos veces no te preocupes como cuando simplemente las cosas van a llegar tiene crecimiento mira otra vez empoderamiento ok dice que tengas paciencia estás avanzando progresando ok am estás por cumplir bastantes cosas en tu vida ok te vienen más responsabilidades pero con eso se te abren las puertas de la abundancia wow eso es lo que para ti mi querido aries gracias 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 y nos vemos para el próximo vídeo que vamos ahora con tauro para ti tenemos el 8 de copas tenemos el 5 de pentáculos ok y el 5 de bastos muchas cartas de lucha de aquí hay una situación que ya estás dejando atrás o que hay algo donde a quien le estamos dando ya la espalda alguna situación que nos causó dolor que ya no se puede avanzar más ahí aquí hablan de soledad hablan de lucha hablan de miedo a la soledad hablan de todas esas cartas son de alejamiento es alguna situación que es tiempo de que ya termine ahí no hay más ok ya no hay emociones ya no hay lucha que es tiempo de avanzar hacia lo nuevo es tiempo de abrirte un nuevo comienzo toma esa decisión de alejarte de lo que ya no te beneficia ok porque te espera un mundo maravilloso pero tienes que tomar esa decisión te dicen que es tiempo de descansar ok es tiempo de descansar mira para que dejes toda esa ansiedad que te cargas ok sin poder soltar el pasado ya es tiempo ya de avanzar sin poder por cosas nuevas ok el tiempo de que ya sueltes y avances ok déjame sacar otra porque yep aquí lo que dicen es que hay que ver las cosas por lo que son hay que ver las cosas por la verdad ok no hay que causarnos tantos conflictos mentales lo que estás sintiendo es provocado por ti mismo por ti misma ok es tiempo de hacer cambios a eso te ha salido el tigre ok fuerza de voluntad persistencia ok es tiempo de tomar decisiones tomar la determinación ok es tiempo de que te enfoques es tiempo de que tú sepas hacia dónde quieres ir hacia dónde vas ok empújate no te me rindas ok no es tiempo no es tiempo de quedarnos a lamentar es tiempo de avanzar ok eso es para ti mi querido Tauro gracias gracias vámonos con Géminis vamos a ver que tenemos el as de pentáculos la justicia y la estrella wow dos arcanos mayores y un as eso es una lectura maravillosa ok una nueva oportunidad de trabajo un nuevo empleo un proyecto un trabajo propio un negocio propio ok aquí me hablan de que tus sueños se te van a materializar viene la justicia divina ok a ti el universo tomaste alguna decisión que cambió tu vida para un mejor para ti y el universo te va a recompensar por eso ok sueños que se te van a cumplir sueños que se te van a materializar ok enfócate en tus metas enfócate en lo que quieres lograr si lo que quieres es un negocio propio se te va a dar pero enfócate en eso invierte ahí toda tu energía mira sale la energía tú eres una persona altamente protegida ok por la divinidad el universo está de tu lado no tengas miedo de que te vayan a hacer algo ok pero aquí lo que tienes que hacer es creer más en ti tener más fe ok te vienen cosas maravillosas pero cree cree un poco más te ha salido la rata vamos a ver qué dice ok tú tienes la capacidad de adaptarte a diferentes situaciones ok tienes mucha sabiduría sabes sobrevivir ok aquí lo que están diciendo es que eres una persona muy inteligente ok todo lo que te propongas lo vas a lograr pero enfócate no tires las cosas a la desidia ok tienes que meterle la energía a tus proyectos ok eso es para ti mi querido feminista vamos con cáncer tenemos al caballero de discos al colgado y a la reina de copas aquí me están hablando de una situación que está bastante tardada en llegar a ti porque se está pensando demasiado que se está analizando demasiado la situación y está estancada no se está avanzando estamos pensando desde la mente no estamos pensando desde el corazón qué es lo que queremos ok qué es lo que deseamos cómo lo queremos ok aquí nos más por lo que realmente nos hace feliz y no por lo que la mente nos está diciendo la mente a veces nos traiciona ok lo que te dicen que cualquier cosa que tú hacia donde quieres ir o lo que quieres que venga a ti hay que decidirnos qué es eso para que o vayamos hacia ello o eso venga hacia nosotros pero tomar decisiones mientras estemos en confusión nada se va a dar y todo va a permanecer estancado hay que algo que ha causado bastante tristeza es tiempo de reflexionar de soltar la situación ok y analizar cómo estamos llevando esta situación por qué se dio qué cambio podemos hacer para que no se ve qué cambios tengo que hacer en mí para que estas cosas no se vuelvan a repetir ok tu otro oráculo que te salió es el murciélago me habla aquí de hay que cambiar la percepción de cómo vemos las cosas es tiempo de transformación ok aquí me están hablando de que hacer un cambio de conciencia si a un cambio de enfoque va a ser muy efectivo para esta situación muy positivo ok eso es lo que para ti mi querido cáncer gracias 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 vámonos con Leo tenemos aquí el 4 de copas el rey de copas y el 3 de copas muchas copas ok hay una situación que se nos va a presentar una muy buena oportunidad y tenemos que estar alertas porque si no se te puede perder esta oportunidad se te puede ir de las manos por no poner atención a esas cosas importantes te dicen aquí también que hay que enfocarnos en nuestro cuidado en nuestro amor propio ok también hay que hacer cosas que nos hacen bien a nosotros ok no hay que olvidarnos de las cosas de diversión pero diversión sana ok ve a caminar en un bosque o ve donde hay mucha naturaleza ve a a sentarte al lado de un río cerca del agua es sanadora ok haz cosas que te den tranquilidad que te den un poco de paz ok es tiempo de que te mimes te dicen que es tiempo de soltar alguna situación que no nos ha estado funcionando y simplemente dejar que las cosas fluyan dejar que las cosas sean que sea como tengan que ser que se ven como se tengan que dar pero suelta no trates de forzar nada de controlar nada o de que se dé de cierta manera ok también te dicen aquí que cuando te enfoques en tu amor propio también hay algo que a ti te gusta que es creativo cualquier tipo de cosa artística creativa que hagas algo en ese campo de lo que te gusta a ti porque eso te va a ayudar bastante también a levantar toda tu estima ok o sentirte mejor contigo mismo te ha salido el oráculo del caballo es la paz ok el progreso habla de que eres una persona con un espíritu muy bonito y libre libertad ok vitalidad también tienes un poco de desastre en ti pero nada que sea tan malo verdad entonces esto es para ti mi querido Leo gracias 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 vámonos con Virgo tenemos a la muerte siete de bastos y la emperatriz ok cambios cambios positivos dejamos lo negativo atrás para así atraer lo bueno tenemos dejamos tendencias negativas pensamientos negativos simplemente cosas que ya no funcionan en nuestro presente ok como que es tiempo de alejarnos de todo lo que ya no nos beneficia ok también aquí dicen que es tiempo de que ya probablemente tengas que defenderte cuando estés haciendo esos cambios que te pregunten por qué o por qué ya no o sea no importa lo que nadie te diga todos los cambios necesarios para tú estar mejor porque porque tu energía va a cambiar bastante al dejar todo esto se te eleva al máximo y te conviertes en una persona muy poderosa de espíritu contigo mismo ok tu espíritu es fuerte será más fuerte ok donde tendrás todo a tus manos donde te vendrá la prosperidad la abundancia el amor todo lo que deseas se te va a dar pero tenemos que caminar un camino recto del bien ok dejar todo lo que no te beneficia todo lo que te daña atrás incluye personas lugares situaciones cosas ok vamos a ver qué más te dicen ten la determinación de hacer esos cambios y se te abrirán puertas ok habrá hacia adelante hay que tener cuidado con lo que la gente nos dice que nos pueda perjudicar en nuestros avances no hay que dejar que las personas tengan influencia sobre ti ok aquí te ha salido el puerco salvaje ajá a veces eres medio necio necia ok pero también tu piel es dura de pasar ok pero cuando eres una persona leal ok me habla aquí de que tienes bastante fuerza eres persistente tienes mucha fortaleza ok muchas personas te te aprecian a ti ok muchas personas son agradecidas y leales a ti también ok eres una persona con muchas virtudes virtudes mi español ok es para ti Virgo gracias 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 vámonos con Libra tenemos aquí al cuatro de espadas al príncipe de copas y a la princesa de discos ok es tiempo de que te des cuidado a ti amor propio que hagas cosas que te mimen tómate baños de flores con sal cuídate bastante invierte en ti ese amor que inviertes en una situación o en algo enfócate lo entiende en este momento ok hay algo que estás esperando y se está tardando se está tardando se va a tardar un poco más porque porque la mente no la tenemos clara hay que balancear ok para que las cosas se acerquen si tú quieres manifestar algo a tu vida tienes que pensar como que ya viene pensar como que ya lo tienes y agradecer que ya viene y agradecer que ya lo tienes para que más rápido se dé eres una persona con mucha fuerza ok te viene éxito no te preocupes ok salieron dos eso lo voy a decir te viene crecimiento muy positivo pero hay que soltar la situación un poco no hay que aferrarnos a nada a lo que sea ok para que las cosas no se estanquen te vas a salir la salido el oráculo de la de la ardilla ok hablan aquí de que te viene una elevación en en tu economía ok aquí hablan de balance ok motívate ok usa ese instinto de motivación que tienes empújate hacia tus sueños empújate hacia lo que quieres de una mente positiva ok atrayente ok recuerda piensa siempre positivo nunca en duda porque si dudamos bloqueamos ok eso es para ti mi querido Libra gracias gracias nos vemos para el próximo video Scorpio vamos a ver que para ti tenemos al juicio tenemos al nueve de espadas y tenemos el ermitaño ok hay algo que te está causando estrés ansiedad agobio probablemente no pudiste dormir o probablemente no sea alguna situación que te está estresando ok vienen cambios ok aquí me están hablando la carta del juicio es como siempre justicia divina ok so aquí donde donde en el aspecto en lo que tú estás batallando no importa lo que sea te dicen que va a haber justicia divina ok las cosas se van a solucionar si hay alguna situación que te está perjudicando dicen por ahí la ley del karma ok yo simplemente le llamo lo que damos es lo que recibimos ok aquí te están diciendo que por justicia divina las cosas se te van a solucionar y de una manera mejor ok te dicen que no te agobies no te estreses ok es tiempo de ir a tu interior cuando te sale el ermitaño es tiempo de hacer cambios ok cambios positivos aquí están hablando de que es tiempo de hacer un inventario que tenemos que cambiar nosotros que tenemos que mejorar hay que hacer trabajo de sombras ok hay que trabajar en nuestra persona mira te salió la carta del amor se te va a solucionar hay amor hay pasión mira te dicen que trabajes en tu autoestima sube tu autoestima eres una persona maravillosa vales un chingo ok nunca dudes de eso ok tu situación se va a solucionar pero tienes que trabajar en tu autoestima ok tienes el amor y tienes la pasión solo te hace falta trabajar esto ok y todo va a caer en su lugar mira vamos a ver aquí te ha sido el dragonfly no se como se dice en español tienes que aceptarte tal y como eres ok tienes que ser transparente hablar con la verdad ok aquí están hablando de que hay que ver a las personas y a nosotros mismos con compasión no hay que ser tan duros ok hay que hablar con autenticidad ok y con el corazón liviano ok eso es lo que para ti mi querido escorpio gracias 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 nos vemos para el próximo video vamos con sagitario el diablo el dos de copas y el tres de espadas ok aquí están hablando de una hay que cuidarnos de las personas que están a nuestro alrededor ok probablemente de una amistad de alguna traición o de una traición de un amor ok aquí me están hablando también que nosotros cuidarnos de no hacerle una traición a nadie en estos tiempos ok aquí me están hablando que es tiempo de hacer cambios si tienes algún tipo de mal hábito es tiempo de hacer cambios para tú estar mejor ok es tiempo de que trabajes en ti para estar mejor si estás dolido o dolida por algún amor del pasado es las personas que tuvieran algún rompimiento por alguna traición algún dolor mentira lo que haya sido ok es tiempo de dejar el enojo ok es tiempo de dejar esa energía negativa y transformar la energía de perdón ok de amor no significa que tenemos que hablar ni con la persona ni tampoco que tenemos que ir con ellos corriendo decirle te perdono ok ni tampoco que tenemos que aceptar a las personas de regreso no cuando ofrecemos perdón a alguien es por nuestra tranquilidad por nuestro bienestar interior no para beneficiar a la otra parte ok so trabaja en eso si no haces esos cambios y tomas ese tiempo para reflexionar ok aquí lo que te dice es que te va a seguir causando bloqueos cuando estamos en un estado emocional de vibración baja siempre nos bloqueamos nuestra prosperidad nuestra abundancia hay que ser positivos y tratar de mantenernos en una energía de avance ok yo sé que a veces es difícil de sanar de ciertas situaciones pero cualquier avance que hagas es bueno cualquier pasito que hagas es bueno eso es mejor que nada ok ya un paso es ganancia ok aquí te salió el toro eres una persona fuerte tenaz ok tú eres una persona que puedes tener lo que quieres eres una persona que te preocupas por los demás pero tienes que preocuparte más por ti ok tienes control pasión influencia estabilidad ok eres una persona que puedes llegar muy lejos tienes tremenda fuerza pero vamos a soltar todas las energías de vibración baja para no estancarnos ok eso es para ti mi querido sagitario gracias 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 nos vemos para el próximo video tenemos aquí a capricornio tenemos el seis de copas el rey de espadas y tenemos el diez de discos ok una hay que poner barreras barreras sanas con las personas a nuestro alrededor ok no hay que permitir que nadie nos pisotee y nosotros tampoco a nadie hay que ser justos ok te están diciendo que uses un poquito más la lógica no tomes decisiones basadas en tus emociones ok hay que tomar las decisiones que vienen basadas en que si nos convienen si se nos hacen bien y si es lo mejor para nosotros ok te viene mejoría en tu economía ok te viene una elevación te viene estabilidad en tu hogar en tu familia en tu dinero ok estamos pensando bastante en el pasado bonitas memorias ok es bueno recordar el pasado pero no hay que estancarnos y tampoco recordar con enojo hay que sanar cualquier recuerdo que tengamos del pasado y nos causa una energía negativa hay que trabajarla para transformarla en energía de amor ok mira que te digo te viene la abundancia ok y el otra vez el dolor del pasado ok hay que dejar ese dolor del pasado porque te están bloqueando la abundancia ok hay que trabajar para abrir esas puertas ok se están abriendo pero mientras más soltemos lo negativo más rápido llega esa abundancia ok en tu oráculo te ha salido el oso ok eres una persona íntegra tienes bastante compasión te dicen que reflexiones en ti mismo en ti misma tengas esa claridad contemples las situaciones ok y te está diciendo que tengas disciplina contigo mismo te viene la prosperidad ok otra vez te lo están diciendo tres veces te lo dijeron ok eso es para ti Capricornio gracias 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 vámonos con Acuario tenemos al Universo tenemos al Rey de Bastos no al Caballero de Bastos ok y tenemos al Az de Bastos ok aquí lo que están diciendo es de que vienen cambios hay que cerrar todo ciclo que no nos beneficie hay que cerrar ciclos que ya son del pasado hay que cerrar cualquier situación que ya es inexistente y no se puede solucionar ok te vienen rápido noticias de empleo ok de trabajo de proyectos de estudios muy buena energía por ese aspecto ok vienen ascensos vienen nuevos puestos viene tu proyecto que lo empiezas tu nuevo negocio y te va a dar ok cosas maravillosas se te van a dar cierra todo lo que ya no te sirve para que abras todo esto nuevo que viene ok wow hay que dejar el enojo ok si no hemos cerrado una situación del pasado por enojo es tiempo de soltarla balancearte regresar a tu energía de amor ok porque el amor es la vibración más alta que existe en el universo y es la que trae es la energía de atracción el amor ok te ha salido el conejo salvaje esa cosa no se como se dice el hair pero en español no se como se dice eres una persona que te tienes que guiar por tu intuición ahorita está muy buena ok trata de meditar en la luna ok te viene iluminación a ti me hablan también de que son semanas muy fértiles para ti viene la fortuna ok te están diciendo que vienen cosas maravillosas y rápido hacia ti pero hay que estar en vibración alta ok eso es para ti mi querido acuario gracias 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 vamos a ver que para Pisces tenemos dos de pentáculos tenemos diez de espadas y tenemos el diez de copas dos dieces ok aquí hay una situación donde no sabes qué hacer donde algo te agobia donde algo no salió bien es como un dolor bastante fuerte ok creo que estabas esperando estabas esperando un diez de copas que es probablemente una unión felicidad amor y te salió un diez de espadas ok o hay que elegir entre estar bien o estar en una situación que nos causa bastante dolor ok es tiempo de soltar es tiempo de que te balancees es tiempo de que entres en en tu energía de Pisces energía de amor energía de balance de tranquilidad entra en tu espiritualidad medita ok es tiempo de que balancees todo que es bueno para ti que no es bueno para ti empieza a sacar y a poner ok empieza a remover de tu vida empieza a agregar a tu vida pero no permanezcas en una energía que te causa dolor no permanezcas en una energía que te mate la mente que te dé agotamiento mental y emocional si ahí si estás en una situación donde sientes que no se te comprende donde te causan problemas mentales es tiempo de salir porque para que vuelvas a esa felicidad que tenías ok vamos a ver aquí aquí te hablan de confort sal de tu zona de confort ok aquí te senso que te limpies desde tu interior límpiate ok es bueno estar solo es bueno estar encerrado pero es tiempo de salir es tiempo de salir más de ponerte más allá afuera ok y ya tengo como una limpia interna empodérate agarra fuerza y empújate y sal ok el mundo está esperándote hay bastantes cosas buenas que vienen para ti pero motívate ok te ha salido la foca tu imaginación es muy buena eres una persona muy creativa tienes muchos talentos eres una persona con ideales muy altos ok y también eres muy flexible tiene todo que ver con los pisos esto que curioso verdad eres una persona que puedes cambiarte bastantes veces puedes este evolucionar o sea tu vida es una vida de cambios ok hablan aquí de culpas también hablan de que a veces no miras las cosas claras no miras las cosas bien ok y a veces estás como en un poquito de negación hay que ver las cosas por lo que son y aceptarlas ok no aferrarnos a nada ok eso es lo que para ti mi querido Pisis gracias gracias y nos vemos para el próximo video bye bye